¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Claro qué? No, pero no sé si quiero arme el dedo ahora Te doy un nuevo intento ¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estás? Yo, tío, 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 me estoy aquí con el nuevo vídeo Y... ¿Qué pasa? No he dicho ni una palabra, tío No me sorprende No me sorprende nada Bueno, chavales, estamos aquí ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo no sé qué vamos a hacer Yo estoy aquí Chavales, hoy vamos a hacer Un Touch My Body Challenge Llevamos mucho tiempo pensándolo Me voy pa' ti, tío, tienes el culo Joder, tío Llevamos mucho tiempo pensando En verdad, no, se me ha ocurrido hace 5 minutos Pero Pero bueno, digo, ah, que no tengo nada que subir Y digo, pues tú, esto ya ha pasado a modo y todo Pero de igual, esto se sube Y tiene 3,4 millones de visitas Yo creo que si pidiese 100 dislikes Llegaría Pero en cambio, si pide 100 likes, no llega Yo de verdad, chavales Un avión A ver, chavales Pediros disculpas, ¿vale? Porque mira Para que haya el brillo que estáis viendo Hay que tener la ventana abierta, ¿vale? Porque si la tengo cerrada Atentos, ¿eh? Esto es lo que pasa si cierro la ventana Mira, mira Se sube la escurita Para Y pues no 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 se ve No mola Es que no hay que cambiar Es que he deslumbrado la cámara Entonces Entonces, chavales, ¿qué pasa? Ahí enfrente hay una obra Ahora mismo han parado con el guarrito Pero los mismos vuelven a empezar Pasan aviones cada 5 minutos Entonces, pues diros disculpas por eso Pero bueno Bueno, chavales, me da igual No voy a pedir likes Los que queráis Los que queráis Dale una pila Dale por lo menos Por lo menos 70, chavales Yo confío en vosotros Yo confío en vosotros Yo creo que pueden Pero bueno, chavales Lo que estaba diciendo Vamos a jugar El Touch My Body Challenge Es un challenge Que para el que no sepa inglés El que no lo haya visto nunca Es Touch Touch My Body O el suyo O el mío Challenge Así que, chavales Hostia, ¿sabe qué nos falta? La venda para dos manos La venda ya cayó Solo quedó la alegría La venda ya cayó No te la sabes No No, vale Oh, sí No, ¿por qué? Vale, con qué mejor que la parte de los ojos Que con la banderita de España La banderita de España Bueno, a ver Vamos a ver quién empieza tocando, ¿vale? ¿Quién pierda o quién gana empieza tocando? Déjalo por ahí ¿Quién empieza a tocar? ¿Quién gana o quién pierda? ¿Quién pierda, no? ¿Quién empieza a adivinar? Vale ¿Al mejor de tres? ¿Quién pierda? Vale, el que gane dos Vale Piedra, ve, tijera Una, dos y tres Piedra, ve, tijera Una, dos y tres Piedra, ve, tijera Una, dos y tres Ha ganado, tío Vale, el móvil lo tengo aquí, chavales Porque estoy usando lo de micro Porque si no con el micro de la cámara Se escucha mucho Yo me voy a poner de pie Porque si me muevo algo sabe la parte que no A ver Ahí está el avión Toma, ponmela tú, prima Yo agarro el móvil Ay, que me oficia Bueno, no menos, no, tampoco va a pasar nada Que asco me da Yo sigo con tu canal Ella de puta Se quiere quedar con mi fama Con mi fama Con mi dinero Con todo Chavales, tenemos que tocar con un dedo Ahí está la dificultad ¿Anda te va a poner izquierda o derecha? Ponte Vale ¿Anda está? ¿Anda está? Vale, siéntate, si quiero Bueno, siéntate primero Y ahora después ya Bueno, me da lo mismo A ver, mi dedo ¿Tu dedo? Sí Este es mi dedo, chavales, mi dedo Yo no veo un pijo Este es su dedo, ¿vale? No veo una mierda Puedes repetir Puedes repetir tres veces Pero déjalo un poquito Eso es tu pie Está muy frío El dedo gordo ¿Seguro? O el dedo de tres metros El dedo gordo o el dedo de tres metros Que no tengo un dedo de tres metros Seguro ¿Cuál? A ver, a ver, toca de nuevo Es que eso Me estás limpiando tu dedo gordo con mi pie, tío Sí Vale Vale, dame ese dedo Vale ¿Qué? Fue, 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 vuelvo Toma ¡Ay! ¿Qué? A ver, ¿te quieres una mamá o...? Sí Es que te doy con la uña No siento Vale, vale, fúete Ay, ¿qué es eso? ¿Lo llaman es qué? No, es muy desagradable Está grasoso ¿Es puto calor una vez más? Sí Es tu oreja Sí A lo mejor grasoso es que hay un poquillo de... Es posible ¿Para acender la vela? Ay, me ha dejado el dedo... Para freírlo en aceite Por lo menos más que no te lo metió dentro Y tú lo metes dentro no veas Bueno Ay, no veo Ay, mucho, mucho Vale ¿Sabe bien puesto? Sí, no veo una mierda Vale Vale My dedo ¿Tu dedo? Mi dedo, chavales ¡Qué comiado! ¡Qué comiado! No se cae, ¿verdad? No será por casualidad No sé Quizás sea un poco tu lengua No No, como va Me estás chupando Me estás chupándome ¿Ese tú me lo has dicho? Vuelvo a hacerlo Me estás chupando Es tu lengua Es tu lengua No Era mi nariz Como... Si no tengo la... Ay, notaba como que me chupaba Mira, dame tu dedo ¿Es lo mismo? No, no sé A ver Bueno, buena tu nariz Vale, chavales No lo hemos dicho antes Pero a cada fallo que tengamos Nos vamos a chupar con el... Chihuinky este a la boca Así a la cara Y es un agua que lleva aquí El agua lleva ahí O sea que a lo mejor no intoxicamos algo Un mismo de pudro y todo ¿Está bien? Sí, está bien Me empieza a quemar un poco Los ojillos A ver, ahí A mí también lo más Ya, ya Tienes la cabeza muy grande Tengo un cabezón que flipa Qué miedo, qué miedo Qué miedo, qué miedo, qué miedo Qué miedo, qué miedo, qué miedo Qué miedo, qué miedo Cérdate, creo que no lo sabes bien Uno lo intento Ay, tío, se ve A ver, espera, espera No, no lo sabes No lo sabes No lo sabes Tío, que tienes que ganar un poco ¿Qué? Yo tengo un poco en tu dedo En mi dedo ¿Qué? Tu nariz Bien Pero por dentro, ¿eh? Vale, vale Mi dedo Ay, tengo miedo No te lo metas en el culo, por favor Buena caca Ay, ¿eso qué es? Vuelvo a hacerlo Está blandito Está todo blandito Ahora vea otra vez Ese es tu cachete ¿Cuál? El derecho Sí ¡Tarán! Mi turn Mi turn No lo vas a adivinar No lo vas a adivinar No lo vas a adivinar Esta no la vas a adivinar, chavales Vale Así veo Es así, perfecto Bueno, así no veo Vale, ¿no ves nada? Esto me lo pongo más fuerte ¿Ves algo? No Vale A ver, un momento Ay, le veo al micro A ver Dame tu dedo ¿Cuál? Este es mi Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Espérate, espérate ¿Qué es eso? ¿A lo que? No Pero no sé si quiero arreglarme el dedo Te doy un nuevo intento Ay, ay, ay Vale ¿Qué es? Huele a omblico Jajajaja Huele a omblico pocho Huele a mi omblico A ver Uy, como se me mareo, eh Toma mareo Ay, que no puedo sacar mucho, David A ver, vale Ay Chavales, que ya me ha detenido la cámara, tío A ver Esto Empezamos otra vez A ver, me pongo a mí Creo que yo me tocaba tocar a mí Exacto Sí ¿Me tocaba a mí coger el dedo? Sí Vale ¿Mi dedo? ¿Tu dedo? A mi dedo A ver yo ¿Qué hago ahora? Ay, no, 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 no Esperate, esperate Mira, levanta A ver Toma sale A ver No No, 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 no No, 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 no ¡A ver si! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Hay muchas perlas David! ¡Es tu culo! ¡No, no es mi culo! ¡Ay! ¡Ay! Vale, a ver, espérate que pasa el avión ¿Puedo tocarlo una vez más? ¡Sí! ¿Qué es? ¡No lo sé! Bueno, venga, mojate ¿Tu huevo? ¡No! ¡No es mi huevo! Pues, lo siento mucho pero si tiene... ¿Qué era? Era mi culo ¡Que se me pudre el dedo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era una! Vale, vale, perdón, que no me he equivocado la regla De regla Vale Vale, última ronda, vamos uno a uno Esta puede ser el desempate O puede ser el desempate, puede ser el desempate y desempatar el otro día Vale No me lo ponga muy difícil, ¿vale? Vale ¿Está mojado? ¡No! Estaría más gracioso si lo haces con las gafas ¡No! Porque luego tienes que pasar limpio para la brisa No te pongas media cámara, ¿vale? ¡Que no! ¡Que manía! ¡Ay, que no me entra en la cabeza! Tengo una cabeza muy importante Mi dedo ¡Eh, que chocada, eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Puedo tocarlo con la cara! ¡Es que no me ha quedado claro! ¡A ver! ¡Eso es tu teta! ¿Cuál? Pues guapo yo que sé Como ya sabéis yo que te está A ver, ahora puedo tocar la otra Es la derecha Sí Vamos Bueno chavales Vamos de a por aquí El vídeo Espero que Tu prima la calva No tengo una prima calva No, 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 por favor No, no, por favor, no, por favor No, por favor, no, por favor No, por favor No, ya, stop Divino Chavales Espero que os haya molado el vídeo Si es así Y queréis una segunda parte Agradecería que compartieseis el vídeo Con todos vuestros colegas Que lo compartáis al máximo Por Instagram, por Whatsapp, por Twitter, por Facebook Por Nacha, por Twenty Por Badoo Por Tinder Por... Por Twitch Por... ¿Hay más sitio? Eh... Youtube Por Youtube Por... Eh... Bueno chavales Que... Por todos lados Deciros que si compartís el vídeo Y me mandáis una captura Os subo en mi Instagram En las Stories Así que chavales Abaos tenéis las redes sociales Me mandáis la captura por ahí Y pues no, chavales Que... Que también les deis me gusta, ¿no? Que también está bien Así que ahora sí Nos vamos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Te mato! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!